Imagínese usted, vamos en información, en vivo es mi compañero Carlos Foronda, quien tiene el siguiente reporte. Adelante, Carlos, muy buenas tardes. Así es, Juan Carlos, ubicado en el Ministerio de Trabajo y Provincial, me encuentro con el Ministro Carlos Contreras, que tiene importante información. Hoy firmamos un convenio con los trabajos y notarios de Guatemala. Impulsar la legalidad para el fomento de la legalidad laboral. Y eso es bien importante porque incorpora a los profesionales del derecho, incorpora a ese importantísimo cuerpo de la sociedad guatemala en ese esfuerzo que estamos haciendo de impulsar la formalidad en las relaciones laborales, de impulsar el cumplimiento de la legalidad a través del convenio. Los abogados van a incorporarse a nuestros esfuerzos de capacitación, de conferencias, de formación, de apoyo, tanto a trabajadores como a empleadores. Y eso es bien importante porque cuando se quiere cumplir la ley, muchas veces no hay la información suficiente, no hay claridad, no se sabe cómo son los criterios, qué documentación se utiliza, y entonces la incorporación de los abogados a los procesos que estamos impulsando de fomento de la legalidad es muy importante. Por otra parte, vamos también a fortalecer el área en donde podemos asesorar y preparar a los trabajadores como empleadores para atender sus demandas ante los tribunales. Esto porque eventualmente el Ministerio de Trabajo se dan por agotados por lo menos 10 procesos diarios en la vía directa, y entonces tanto trabajadores como empleadores tienen que irse a los tribunales a dilucidar sus derechos. Y nosotros queremos que verdaderamente haya una incorporación profesional seria en un servicio social que va a ser ya, digamos, diseñado específicamente a través de una mesa técnica que ha sido suscrita. Y entonces tanto trabajadores como empleadores tienen que irse a los tribunales a dilucidar sus derechos. Y nosotros queremos que verdaderamente haya una incorporación profesional seria en un servicio social que va a ser ya, digamos, diseñado específicamente a través de una mesa técnica que ha sido suscrita en el convenio para que emitamos una reglamentación que permita que los profesionales, sobre todo los profesionales jóvenes, se incorporen a una base de datos para que puedan ser ellos los que atiendan a trabajadores cuando se ha dado por terminada la fase directa, o bien eventualmente empleadores que lo necesiten, porque muchas veces la asistencia jurídica puede facilitar arreglos, puede facilitar conciliaciones, ya en el ámbito de los tribunales. De manera que el servicio que estamos acordando por esta vía con el Colegio de Abogados de Guatemala y el Ministerio de Trabajo realmente es de enorme beneficio para la sociedad guatemalteca en el impulso de la legalidad, en las conferencias y capacitaciones, como también para la asistencia y asesoría de trabajadores y empleadores. Bueno, esta es la información, como verán, son casi 200 denuncias las que los trabajadores presentan aquí al Ministerio de Trabajo por X o de razón de que los dueños de las empresas les hacen daño o si no los despiden. Estos abogados vendrán a ayudar a la sociedad y van a cobrar muy pocos honorarios, según el Colegio de Abogados Juan Carlos. Si no tienen ninguna pregunta, siempre les vamos a estar ampliando esta información en los diferentes noticieros de Canal Antigua. En cámara, Álex Esquivel, reporta para ustedes, Carlos Foronda. Muchísimas gracias a mi compañero Carlos Foronda en vivo con el Ministro de Trabajo, Carlos Contreras, quien hablaba acerca de este importante convenio que se ha dado. Por supuesto, tendremos más información en los próximos espacios de noticieros de Canal Antigua. Recuerdo usted, a las 6 p.m., a las 8.45, a las 10 p.m., y por supuesto mañana muy temprano también a las 6 y 7 a.m.